Los maestros de Sabana de la Mar estamos aquí en pie de lucha y en los maestros de Las Cañitas, al igual que todo el conglomerado magisterial, estamos aquí reclamando nuestro derecho, solicitando a la ministra de Educación que tome en cuenta nuestra canasta familiar y que honre ella como maestra y recuerde los años de servicio que prestó al Estado, formando si nosotros somos dignos de recibir este salario. La señora ministra no tenga una consideración a sabienta de que 8.063 pesos no da para sustituir a la canasta familiar y tener que viajar a Las Cañitas, a un campo, transporte, pagar a nuestros hijos para que alguien no nos cuide. Ella fue maestra, es una mujer y esperamos que usted se conduele de nosotros. Entendemos que esta lucha va a continuar hasta que los oídos del presidente entiendan también que nuestro reclamo es justo y que no puede haber formación y que no puede haber mano a la obra y que no puede haber analfabetismo si al personal docente que forma generaciones no se le paga para que viva con dignidad. Vamos a estar en pie de lucha y no nos vamos a detener porque con el 15% no podemos vivir. La señora ministra, ya no se acuerda de los de pica pica. ¡Oh, se fina, sí, sea bueno! ¡Un filete y nosotros huevos! ¡Oh, se fina, sí, sea bueno! ¡Un filete y nosotros huevos! ¡Oh, se fina, sí, sea bueno! ¡Oh, se fina, sí, sea bueno! ¡No se fina, sí, sea bueno! ¡Un filete y nosotros huevos! Gracias.